ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores Letras y corcheos Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri Buenas noches Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheos Hoy nos acompaña una pianista paraguaya que acaba de publicar su nuevo trabajo discográfico Ofrenda a mi tierra Mario, ¿qué nos podrías contar de nuestra invitada de hoy? Bueno, buenas noches Hay un Paraguay madre de naciones fermento lúcido de la conquista española y cruce de lenguas que conformaron el habla de una extensa región de la Cuenca del Plata Un Paraguay radiante de cultura consolidado dentro de la Merindia jesuita colonial y expansivo en su protagonismo económico y militar Pero hubo también un Paraguay sesgado a la lucha de la independencia liberal del virreinato sumido luego al oscuro ostracismo de los Francia y las guerras mediterráneas de los López y sus consecuencias políticas y a la posterior guerra con Bolivia y a la devastación de su pueblo y al devenir trágico de las tiranías que le sucedieron hasta bien entrado el siglo XX Hoy en este jueves de Letras y Cortía nos visita una concertista de piano paraguaya embajadora exquisita del renacimiento de la cultura musical de su tierra tan rico en colores y en emociones populares Buenas noches Chiara y Odorico Es un placer compartir contigo este programa Muy buenas noches Un placer para mí Muchas gracias por la presentación tan linda Muy lindas palabras Bueno Un placer para mí estar comenzando con ustedes y con toda la audiencia Así que gracias por la invitación Te quería preguntar ¿Cómo se manifiesta hoy en el entramado musical en el entramado musical del Paraguay? Bueno es un poco amplio digamos porque el Paraguay tuvo como un crecimiento un poco tardío tal vez en la música en las composiciones encontramos prácticamente en el siglo XX en adelante antes no hay prácticamente composiciones o no hay directamente me atrevo a decir y todo comenzó realmente en el siglo XX muy lentamente entonces el proceso realmente está en crecimiento ahora y que también tiene algo positivo ¿no? porque hoy en día hay mucho crecimiento que bueno si comparamos con otros países vecinos el Paraguay está un poco atrasado en ese sentido pero lo bueno es que hay ahora nuevos músicos nuevos compositores y que también jóvenes que se están formando tal vez en el Paraguay o en el extranjero entonces hay hoy en día sí un gran crecimiento y me parece que eso es lo más bueno para destacar si bien obviamente ya empezó en el siglo pasado ¿no? pero bueno todo este tiempo creo que tuvo un gran avance en general los referentes cuando uno quiere hablar de los referentes de la música de cada país tienen mucho de los sonidos de su propio país como y vos en este disco trataste de diferenciarte de tu anterior disco donde tenías más trabajo folclórico ¿cómo se expresan en estas obras ese Paraguay que tanto llevas y tanto querés hacerle conocer al mundo? totalmente sí eso me parece lo más interesante de destacar el primer disco en Pura Geiger et Agua son siempre obras para piano originales académicas pero siempre tiene ese trasfondo folclórico o sea los compositores igualmente recaen en cierta esencia folclórica o de demostrar el ritmo típico o algunas cuestiones ¿no es cierto? y en este segundo disco bueno la idea también era de buscar otras cosas a estos otros compositores y algunos se repiten que van buscando distintos estilos y siguen siendo compositores paraguayos algunos no que buscaron otros estilos ¿no? y que me parece súper interesante porque si no siempre recaemos que bueno que tienen que tener la esencia folclórica y si no no vale y no acá en este disco en Ofrenda a mi Tierra se encuentran obras que son o muy románticas o con un estilo más impresionista o algunos valses muy tradicionales entonces me parece un lenguaje muy rico muy original que hasta el momento que hasta el momento no tuvo la difusión que a mi criterio se merece entonces me parece muy novedoso eso descubrí otros compositores que bueno no necesariamente tienen que recaer en la polca y en la guarania para hacer música paraguaya entonces eso me parece muy lindo ahora en este último en Ofrenda a mi Tierra si bien has tratado material de pianistas que ya habías visto en el CD anterior sin embargo la yo por no sé si estoy equivocado la la única compositora en este caso que es de esta época es Nancy Lusco porque los demás algunos son del siglo ni siquiera del siglo XIX siglo XX son nacidos del siglo XVIII y sobre todo ese gran compositor que Juan Carlos Moreno González lo que has hecho has grabado una vasta obra de él pero has vuelto a grabar ahora y casi todos perteneces a los comienzos del siglo XX y que murieron muchísimos casi ni siquiera al final del siglo XX ¿a qué se debió tan pocos cultores que hayas tomado que estén hoy por ejemplo vivos? Sí porque casi todo es material muchísimo material has tomado de gente del siglo XIX que el caso de Nicolino Pelegrino ¿no? que si bien es un maestro de maestros podemos decir que es maestro de la música del Paraguay aunque es italiano pero el maestro de todos ¿no? pero ¿a qué se debe eso? que es ofrende mi tierra y aparecemos Nancy Lusco que es una compositorasa pero ¿por qué no más? Sí bueno muchas cuestiones por ejemplo de Nicolino Pelegrini que mencionabas ¿por qué está en el disco? es justamente por lo que vos mencionabas tal cual es el maestro de los maestros es el origen de la música paraguaya entonces me parecía bueno incluir este homenaje que él hace en todo sentido al Paraguay porque tal vez si él no llegó en su tiempo al Paraguay la música hubiese sido otra o otro iba a ser el maestro por ahí iba para otro lado la música entonces realmente él fue quien inició todo en la música en el Paraguay entonces por eso me interesaba mucho incluir esta pieza de él en el disco como ofrenda a mi país ¿no? y en caso de los compositores actuales claro en este disco incluyo solo a Nancy Lusco y en el disco anterior estaba también Nancy Lusco y otro compositor que se llama Diego Sánchez Hasse estos dos compositores son los más importantes compositores que hay hoy en día en el Paraguay los que más se destacan los que más están trabajando y los más reconocidos incluso internacionalmente ¿no? después hay otros compositores pero que están comenzando que no tienen un un gran repertorio digamos ya compuesto y obras grabadas o que se interprete o sea que están en sus inicios hay algún más algún par más pero realmente están en sus comienzos ¿no? y justamente te adelantaste porque mi idea tal vez para un próximo disco que ya estoy empezando de nuevo a pensar y a diagramar es que sea todo o casi todo de compositores actuales y mi idea es que ya estoy empezando a hablar con algunos compositores que están comenzando a proponerles bueno escribí algo con tal vez con estas ideas que yo tengo o que el mismo el compositor proponga y hacer este trabajo en intérprete compositor ¿no? para después grabar posiblemente en este tercer disco que tengo en mente pero bueno justamente a eso quiero llegar esto tiene que ver lo viste que yo cuando arranqué enunciando tu presencia hablé de tan grave y oscura historia del Paraguay desde desde Francia hasta hoy esa forma de que no haya salido esta cultura paraguaya que era tan fuerte antes de la época colonial y que sin embargo las tiranías y ese oscurantismo que se padeció Paraguay ¿tuvo mucha influencia en esto que estoy hablando y que estamos hablando o fueron otros factores que no desarrollaron esa potencialidad que tenía el Paraguay? No yo creo que que sí que tiene mucho que ver hay muchos compositores por ejemplo por citar alguno Carlos Lara Vareiro que no está en este disco pero está en el disco anterior él fue un compositor que digamos que fue bastante castigado en su época que escribía música pero que no se podía tocar no se podía dar a conocer nada o sea la música estuvo guardada hasta que la dictadura terminó y recién ahí bueno se pudo conocer su música y yo fui la primera que grabé sus piezas para piano que son tres acuarelas para piano y después tiene un hermoso concierto para piano y orquesta que se tocó dos veces cerca de su composición en 1950 y nunca más se tocó y ahora si la pandemia nos permite la vamos a reestrenar en Paraguay esta obra que se tocó en 1953 55 en dos oportunidades y nunca más entonces me parece nada más por citar un ejemplo pero me parece que sí que tiene mucho que ver y que la música quedó un poco guardada o por por cuestiones de la dictadura y demás y que vos comentabas para mí tuvo mucho que ver o mismos compositores o músicos que no podían casi desarrollarse en el país y venían a la Argentina inaceptamente a tocar o a vivir muchos vinieron a vivir acá y terminaron falleciendo acá o bueno o volvieron entonces casi Vareiro Vareiro murió acá por ejemplo exactamente si Juan Carlos Moreno González también vivió mucho tiempo acá sus padres eran diplomáticos entonces bueno había una conexión que ahora padeció padeció la vida padeció la vida acá el pobre el accidente terrible en Plaza 11 que que lo dejó mal pobrecito ¿no? sí perdió las piernas perdió las piernas sí Chiara ¿qué nos podrías compartir de algo de tu último trabajo como para que los oyentes puedan escuchar en vivo algo de tu música? para amenizar un poquito la charla entonces si les parece bien me gustaría tocar para ustedes y para los oyentes esta pieza que se llama de Luis Cáceres Carísimo que se llama Tristeza de la Soledad son tres piezas de este compositor y esta es la primera que se escuche ya que se escuche y esta es la primera que se escuche de la Soledad de la Soledad y esta es la primera de la Soledad y esta es la primera que se escuche de la Soledad ¡Gracias! 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 digamos. Después también tenemos de otro compositor tres valses de primavera que también no tienen ninguna relación uno con otro pero lo agrupa tres pequeños valses de primavera. ¿Qué te llevó a elegir estas tres piezas? Para incluir en el disco, este compositor es un poco un caso extraño pero muy bueno, que es muy 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 poco conocido, tuvo la mala suerte en realidad de vivir también muy poco tiempo, falleció a los 38 39 años por una enfermedad de golpe, entonces no tuvo una gran producción musical, para piano tiene solamente como unas 11 piezas y después tiene obras para canto y piano que también son entre 10-15 piezas, o sea no tiene mucho repertorio, no hay nada grabado de él, en internet buscas y encontrás nada del compositor, lastimosamente, y es un compositor que cuando yo lo descubrí dije wow, tiene una riqueza en sus melodías, él por ejemplo tiene un estilo como romántico pero también impresionista, en un lenguaje tan lindo tan inspirador, en canciones realmente muy lindas, todas son piezas cortas y que cuando lo descubrí fue realmente una sorpresa imagínense que solamente las tres piezas que están incluidas en el álbum, perdón en el disco, están editadas y están digamos las partituras para cualquiera, las otras en canciones no están las partituras publicadas y bueno, y a raíz del disco tuve la suerte que se pusieron en contacto los hijos del compositor, bueno, súper contentos de la grabación y ya me facilitaron todos los manuscritos y una primera edición que empezaron a hacer ellos bueno, consiguieron que alguien les pase a limpio y demás, la familia está trabajando ahora en poder hacer un material con todas las piezas del compositor y bueno, yo obviamente me puse a disposición de ellos para terminar de tocar estas piezas ahora las pude conocer también las otras porque las conocía pero no tenía el manuscrito nada así que ahora estoy con los manuscritos y me parece que son piezas realmente maravillosas y que bueno, que es un desperdicio que hayan tenido ahí guardado por suerte ahora se pudieron editar, pasar a computadora y bueno, ahora yo las puedo tocar y quién sabe poder grabar en otra oportunidad porque es un desperdicio tener estas canciones perdiditas que nadie tenga la oportunidad de tocarlas o de grabarlas o de tocar en un concierto me parece que obras así realmente vale la pena que la gente lo conozca, que esté dentro del repertorio si no siempre escuchamos lo mismo y hay muchas obras entonces está bueno familiarizarnos un poco con lo que no es tan tradicional o con lo que no conocemos que por ahí hay mucho por descubrir y mucho lindo, entonces me parece que eso es muy importante Acá en Argentina también, en otros momentos, hubo personas que se introdujeron en el mundo oculto de la creatividad o de las creaciones, me hace recordar a Eda Valladares por ejemplo que buscó en el cancionero del norte argentino montones de obras que no llegaban o que estaban ocultas o pasaban, este trabajo de la búsqueda seguramente te va a traer muchas buenas ondas porque hay un montón de cultores, mismo de cultores conocidos en que su música ha quedado en medio del camino por diversos factores yo creo que es una interesante búsqueda de rescatar un Paraguay que existe pero que uno si no lo busca no lo encuentra Totalmente O sea, me pareció muy interesante esto que dijiste de este hombre que además tampoco murió en el Paraguay, murió en Foz de Iguazú Sí, sí, pero estaba de vacaciones ¿Qué era de runifartos? Sí, exactamente, sí Qué cosa Terrible, sí, 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 terrible Pero sí, eso me parece lo más importante de todo esto porque por ejemplo de Paraguay, en el mundo vos decís bueno, a ver un compositor y te dicen Agustín Pío Barros Mangoré de la guitarra que sí es mundialmente conocido, ¿no? Pero en el piano también tenemos otros excelentes compositores y que a mí me parece que está buenísimo que se pueda conocer y que la gente tenga ganas de tocar y conseguir la partitura porque si no siempre caemos en las típicas polcas, en las típicas guarañas o bueno, toca un tema de Agustín Barrios pero bueno, también está Moreno González, está Nancy Luco, está Cáceres Carísimo que merece su oportunidad, ¿no? de que los conozcamos y que otros tengan ganas de tocar para mí eso es lo más importante de todo esto ¿Por qué solo el repertorio para piano y no adaptaciones para piano como se han hecho muchísimas veces de muchísimas obras? Sí, también por ahí en un tercer, cuarto disco lo empiezo a incluir pero para mí, tal vez es una cosa que yo me puse, ¿no? que quería que sean obras para piano o sea, porque hay compositores ¿por qué tengo que ir a las adaptaciones? no está mal que sean adaptaciones, están buenísimas y hay arreglos hermosos, ¿no? pero me parecía importante en la hora de poner prioridades decir, bueno, primero doy a conocer lo que estos compositores escribieron para el piano y bueno, y después iré a arreglos muy lindos, hay arreglos realmente muy lindos justamente de Bragato también, de obras de Mangoré, de Agustín Barrios que él hizo arreglos muy lindos para piano por ejemplo, Confesiones, que seguramente la grabaré próximamente pero me parecía que por prioridad, digamos, decir bueno, primero grabo lo que fue para piano y que nadie lo grabó que no está, nadie conoce y bueno, después seguramente iré a arreglos porque realmente hay lindas cosas pero me parecía un poco eso que primero era el momento de conocer las obras que fueron escritas para el piano originalmente y bueno, después ir a lo otro estamos conversando con Chiara Dodorico vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más letras y corcheas no se vayan estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá, girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios1220 letras y corcheas una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores con la conducción de Hernán y Mario Dobri la conducción de Hernán y Mario Dobri con la conducción de Hernán y Mario Dobri ¡Gracias! 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 Y la idea de incluir esta obra es porque Bragato tuvo una fuerte importancia de relación, mucha importancia de relacionamiento con los compositores y sobre todo con los músicos en su tiempo. Incluso escribió en una guaranía en conjunto con Mauricio Carlos Ocampos, tenía mucha relación con los músicos, tenía un amor por el Paraguay, por su gente, por sus músicos. Y escribió hasta polca paraguaya, es el único tema del disco que es folclórico, es el único. Entonces, también por eso está primero, porque es el tema que abre a esta ofrenda y es el regalo que hace en Bragato al Paraguay por el amor que tenía. Y nada más y nada menos con una polca tradicional, ¿no es cierto? Y además me parece una obra hermosísima, bellísima, que cuando lo descubrí me acercaba una apertura y dije, guau, esto sí o sí hay que grabarlo. Realmente, bueno, Bragato sabemos de su grandeza, ¿no es cierto? Pero me parece una obra que no podía perderse, que tenía que grabarse sí o sí. Y es realmente un regalo que hizo al Paraguay, ¿no? Entonces, por eso comienzo con esta obra y por eso está incluido. Porque me parece que fue también un pilar importante en toda esta línea que estamos hablando de la música del Paraguay. O sea, fue realmente importante su trabajo con los músicos, con los compositores. Entonces, esa es un poco la justificación de esta obra. Y quedará material, hablando de Bragato, que además no era pianista, sino era violonchelista, hablando de cosas. Fue uno de los grandes violonchelistas del octeto de Piazzolla. Así que, con eso ya lo decimos. Pero él trabajó mucho con Mauricio Cardoso Campo, que también el hijo de él tiene una impronta en la Argentina enorme. Y no solo eso, Mauricio Cardoso Campo es uno de los fundadores de Sadaik. Totalísimo. Entre otras cosas. Pero vos no tocaste nada de Mauricio Cardoso Campo, que tiene unas galoperas que matan. Y que hablando de la música, la galopera, música paraguaya. Pero yo esperaba ver algo de ahí, pero bueno, digo, seguramente en el futuro va a aparecer algo de don Mauricio. Totalmente. Vos ya tenés preparado mi tercer disco. Lo estoy trabajando. Que hay tanto material que también es imposible ponerlo solo, ¿no? Claro. Eso está bueno también, que yo digo, bueno, tampoco hay muchísimos, o sea, no tengo 20 discos para grabar. Pero bueno, en dos no me entraron todos y todavía tengo para grabar. Y seguramente van a ir todos los pedidos de Mario, seguramente van a estar en un próximo disco. Es mi idea, es mi idea. Pero bueno, en dos no se puede hacer todo y es un poco, como decía antes, una cuestión de ir buscando balances y prioridades y ver también qué va con qué, ¿no? Entonces, para que también tenga como un hilo conductor todo el disco. Han pasado por el programa músicos clásicos, por llamarlo a alguna forma, de diferentes países de América Latina, que interpretaron música de sus países o de otros países latinoamericanos, como el caso de Venezuela, el caso, bueno, con la obra de Vilalobos para Brasil, con obras de Argentina también. Y contaban cómo era la recepción de su música o la música de sus países cuando les tocaba enfrentarse a auditorios, por ejemplo, en Europa, donde posiblemente eran muy, bueno, obviamente Vilalobos, Piazola eran más conocidos, pero los otros eran menos conocidos. Y el impacto que generaba esta nueva música, porque de nueva ya no tenía nada, pero para ellos era como un descubrimiento. ¿Qué te pasa y qué le pasa a la música de compositores paraguayos cuando se enfrentan a las audiencias europeas o estadounidenses que no están acostumbrados a ese repertorio? Perfecto. Bueno, eso es el punto de partida de mis discos. En cuando, resumidamente, ¿no es cierto? En cuando yo empecé a full con las giras y los conciertos internacionalmente, me fui dando cuenta, porque siempre tocaba algo de música paraguaya, entonces ahí me fui dando cuenta, guau, qué impacto tenía la gente de realmente descubrir esa música nueva para ellos, que no la conocían, no sabían ni de su existencia, ni de la música, ni del compositor, ni de nada, y quedaban asombrados, se acercaban, me pedían las partituras, a dónde lo pueden escuchar, y bueno, y ahí fue que yo me fui dando cuenta que realmente había un vacío, digamos, y que esto no estaba trabajado, y había como un hueco ahí, y que yo no podía responder cuando me decían, ¿y las partituras? o ¿dónde puedo escuchar? Porque no había nada. Y entonces ahí fue realmente que yo me fui dando cuenta que tenía que hacer esto, y que era el momento de trabajar en los discos y grabar todo esto. Porque es alucinante la repercusión que tiene el público, el público europeo ama escuchar cosas nuevas, o sea, ellos ya tienen el Mozart, el Beethoven, miles y miles y miles de versiones, y que vos le toques un Mozart no es nada nuevo, ¿no? Entonces realmente lo aman, realmente escuchar una música nueva, y bueno, y obvio que les tiene que gustar, pero realmente lo valoran muchísimo. Y siempre tuve muchísima buena repercusión, ya sea en Europa, o bueno, también he ido a África, en algunos países, Estados Unidos y demás, bueno, pero siempre la repercusión muy buena, quedan con ganas de más, y bueno, entonces realmente así fue que nacieron estos discos, porque me fui dando cuenta de que, bueno, que había que hacerlo, entonces después, bueno, viajar y decirle, bueno, escuchá en YouTube, escuchá en Spotify, tomá la partitura, pero ya con un trabajo hecho. Y bueno, así fue todo como nació, pero realmente el público lo recibe de la mejor manera. A mí siempre la música del Paraguay, no solo la música del Paraguay, y como dije ahí, el habla de esta cuenca del Plata, es nacida de la vertiente guaranítica castellana, mismo el habla de los porteños, el habla de los porteños tiene mucho de la raíz guaranítica, sin ir más lejos, Buenos Aires es hija de Asunción, así que empezando por ahí. En la música, sin embargo, el habla guaranítico, tan rica, tan expresiva, casi se la ha quedado la provincia de Corrientes en Argentina, porque el chamamé representa musicalmente más esa forma de connotación rítmica del guaraní que las guarañas, que la galopera o la galopa. Y yo esperaba también en tu música que aparezca esta raíz del habla incrustada en la música para que se vea el Paraguay, porque el Paraguay es la raíz del guaraní, no me cabe duda, los demás son guaraníticos o charruas o algo por el estilo. Sin embargo, el centro irradiador fue Chapeyú, que irradió la música a toda la zona, incluso del Paraguay, de las misiones jesuíticas de Chapeyú. ¿Qué música hay tuya que rescate esa raíz del habla guaranítica, sin hablar, sin cantarla, pero traducida al piano, como si fuera esa connotación que tuvo el bandoneón o la acordeón a piano, y no tanto el arpa como fue la vertiente paraguaya del habla guaranítica? ¿No? Sí. ¿Qué hay de eso? Bueno, encontrar esa esencia en obras para el piano solo me parece un poco difícil. Ahí hay que ir a las polcas tradicionales y a las guarañas, y ahí tenés la voz que cantan casi siempre en guaraní o en Yopará también, que es mucho, que es la mezcla del guaraní con el español. Ahí vas a encontrar esa esencia al 100%, pero hay que ir un poquito a las guaranías tradicionales y a las polcas. En la música instrumental, no sé si podemos decir que podés encontrar esa esencia. Lo que se me ocurre, por ejemplo, en el primer disco, en Purajé y Yeretahuá, hay en tres aires paraguayos de Moreno González, que son tres piezas de su origen populares, que él las hizo una adaptación, digamos, agarró esos temas populares e hizo canciones para el piano, ¿no? Que es Mamá Yemosé, Loja y Júdico y Yalcó y Aní Querepe. Son tres canciones. Y es así como tiene un origen súper folclórico, porque son temas populares folclóricos, él los adaptó. Entonces, ahí me parece, y sí tienen una letra original, entonces me parece que ahí uno sí puede sentir tal vez esa esencia del guaraní, ¿no? Pero porque tiene realmente la letra, entonces está pensado desde ahí. Pero otras canciones no se me ocurre, porque no tienen origen en una letra, entonces no sé si es que podemos encontrar al menos tan fácilmente eso que vos me mencionás. Pero en estas tres piezas, seguro. En estas tres aires paraguayos de Moreno González. Estamos conversando con Kiara Dodorico. Vamos a escuchar otro de los temas que eligió de su nuevo disco Ofrenda a mi tierra para compartir con nosotros. Tabarandú, una composición de Nancy Lusco. ¡Gracias! 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 Ella vive en Estados Unidos hace varios años tiene toda su familia allá y bueno, me pareció lindo volver a grabar piezas suyas porque me encantan y me parece que hace un buen trabajo que tiene que quedar grabado y bueno, incluyo en este material dos obras de ellas que no están grabadas bueno, como gran mayoría del disco en realidad y esta obra en su nombre es Tabarandú que está en guaraní significa folclore y ahí tenemos un folclore oculto porque está escrito en seis octavos o sea, la cifra compás típica digamos, para las polcas, la guaranía el chamamé y todo pero bueno, uno va a decir por ahí, yo no escucho ningún folclore pero bueno, porque está claro de un lenguaje más contemporáneo ¿no es cierto? en una mezcla de cosas ella también mezcla un poco mucho lo que es los ritmos latinoamericanos es su esencia pasa un poco por ahí entonces, bueno es como un folclore moderno ¿no? de estos tiempos entonces me parece también que es una obra como con mucho power con mucha potencia y es como una tocata y es como una tocata en realidad ¿no? entonces, bueno me pareció hermosa y también la otra obra que se llama Encuentro apasionado también es de un lenguaje mucho más moderno entonces es para contrarrestar un poco todo lo otro todas las otras composiciones recientes y así es y así es y así es también ¿no? sí, siempre sí, sí, sí porque bueno como vive en Estados Unidos tiene un poco y se ve tu trabajo en el piano mismo como como más es como ahí que más libertad más libertad se ve en tus manos en tu trabajo como más libertad a la hora de ejecutarla ¿no? no sé si lo sentís así ¿no? sí, sí, sí porque el estilo es así y ella demanda un poco eso también ¿no? por ejemplo en el primer disco bueno me remito un poco al otro disco porque también toco dos obras de ella y una se llama En el Paraná que es una obra hermosísima y ahí por ahí se escucha un poquito más del tema jazzístico que vos me escuchas muy linda obra la última creo que es la que termina sí, sí en México exactamente sí, sí muy bien antes hiciste mención de el impacto que genera la música paraguaya cuando la ejecutás en Europa en Estados Unidos ¿qué pasa acá? en Argentina digo vos vivís en Argentina hay una comunidad paraguaya muy grande en Argentina ¿qué pasa cuando ejecutás esas piezas acá? bueno también también gusta mucho hay veces pasa que que bueno que si va el paraguayo paraguayo me va a decir bueno pero tocate un pájaro campana un recuerdo del pájaro y demás que todo bien con eso pero bueno yo estoy tratando un poco de llevar la marea digamos a buscar a estos otros ¿no es cierto? porque recuerdo el pájaro y lo conocí sí, todo el mundo pájaro campana también entonces bueno pero sí obvio que también gusta pero bueno si viene el típico paraguayo digamos me va a decir que toque eso pero también pasará con un argentino que vive no sé en Hong Kong le dice bueno toca no sé libertango o la comparsita o la comparsita o la comparsita sí, por supuesto te lo preguntaba a otro punto porque muchos de los compositores de los que tocas piezas en este disco en el disco anterior si bien son músicos paraguayos algunos no han vivido incluso han muerto en Argentina o sea y su carrera se ha desarrollado en Argentina te lo preguntaba para el público cultor de la de la música clásica que por ahí está más acostumbrado y son músicos que estuvieron acá entonces digo si bien es música paraguaya son músicos que hicieron su carrera acá entonces te preguntaba cómo era el impacto dentro de esos círculos de de estos compositores claro sí, sí, sí eso es importantísimo porque realmente era como que la frontera no existía en esos tiempos ¿no es cierto? porque venían tanto trabajaban hacían prácticamente su vida acá regresaban entonces esa comunicación que había entre países hermanos era realmente importantísima y no sí, claro que asombra mucho cuando alguien escucha y ve conoce un poco más también del trabajo de la vida del compositor que vivió acá o falleció o demás puntos me parece que sí siempre llama mucho la atención o quieren conocer más sí, siempre por lo general siempre causa buen impacto y está bueno también que a veces la gente como no conoce después quiere saber más y se interioriza más ¿no? en el compositor o en esa obra pero me parece fundamental eso que vos mencionabas ¿no es cierto? de la comunicación que había que realmente parte de la carrera lo hacían acá o si no en Brasil pero primero era acá entonces eso es buenísimo porque si bien hoy en día también pasa bueno de hecho yo vivo en Argentina pero pero es distinto me parece que antes me parece que antes era era como más voy y vengo voy y vengo como que no había tanto protocolo digamos no sé se me hace que antes era todo más más fácil como que me voy toco en Buenos Aires vuelvo toco en Misiones vuelvo era una cosa así como más más fácil me parece ahora vos agradeciste en en tu en este ofrenda para mi tierra un músico como Wendler que es también un ave rara porque es un músico que nace en Paraguay pero se forma en Alemania o sea a diferencia de los demás mismo de también de Nancy que se forma hijo se forma en la universidad donde estudiaste vos en Kansas ¿no? que se forma en Kansas pero Wendler es un hijo de Alemania que va a Alemania a estudiar vuelve y además su profesión que ejerce es la de médico y vos lo recastaste yo no lo conocía y muy buena música muy buen material ¿cómo fue que llegaste a este rescate? claro él fue realmente casi el primer compositor de tanta formación que tuvo porque en esa época claro nadie iba a Alemania a estudiar o sea o se quedaban en Paraguay o venían acá o a la suma a Brasil como mencionaba y él fue el primero que prácticamente su opa que tuvo la oportunidad por sus padres todo de bueno de formarse en Alemania y además de ser médico también fue bueno compositor y todo eso pero también fue musicólogo y se se dedicó mucho mucho a la investigación musical y gracias a él tenemos realmente libros que él escribió de investigación de musicología que hasta hoy en día son como los pilares de la música del Paraguay son dos libros que él escribió de investigación de toda la música del Paraguay que hasta hoy son referentes realmente entonces ese trabajo que él hizo musicológico fue muy muy importante también fue maestro y demás y después bueno compuso un par de obras tampoco es que tiene muchísimo pero también y también escribió para orquesta incluso el que también fue médico que me olvidé de comentar es Luis Cáceres Carísimo del compositor del compositor que toqué él también fue médico era pediatra y fue un pediatra muy reconocido en su época y bueno y a la par música así que ahí tenemos dos compositores que tenían estas dos profesiones Kiara Dorico muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letas y Corcheas ha sido un gratísimo placer y y un descubrimiento de de mucho de de la música y de la cultura del Paraguay que por ahí estando tan cerca a veces queda tan lejos ¿no? muchísimas gracias en serio para mí un placer de verdad un placer un gusto hablar con ustedes también gracias por escuchar los discos y por sus palabras y y bueno nada queda a disposición de de todos los oyentes seguir escuchando los materiales que obviamente lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales me pueden contactar por las redes sociales sin ningún problema así que bueno un placer y muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a vos la verdad que ha sido un hallazgo para mí verte y escucharte y tocar y y esperemos que sea para una larga vida y además me gustaría que algún día no te lo exijo no soy quien compongas vos también música sobre el Paraguay de Paraguay porque compositor que no compone decía Piazzolla no es músico ese para el quinto disco eso decía eso decía Don Astor bueno buenas noches muchas gracias nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Jaince y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez nos vemos la próxima semana chau estudia actuación en Timbre 4 niños adolescentes adultos dirección Claudio Tolcachir informes en www.timbre4.com chau